Música Vamos Colombia a Barranquilla Estamos en vivo, hace tiempo que no hago un en vivo de esto Si me recorto, mientras hago un en vivo como ustedes ¿Qué es lo que hay con ellos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde se recorta todo el combo? Estamos en Barranquilla Es que no hay señal allá afuera Pero estamos aquí, con ustedes, reportándome en vivo ¡Cosco! Después de un lugar de mirar esta gracia que me regaló mi mujer Yo soy el solo hasta la muerte Estamos aquí descansándole un poco porque el viaje estuvo puñeta Yo me hice la hice en la cara, ¿verdad? Y como que aquí nunca jamás caiga los pelos de aquí Un saludo a los mariachis míos Estoy aquí... Que hay un concierto de vallenato aquí, afuera del hotel Hacho, quiero hacer un vallenato Pero... No sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que lo voy a hacer Tengo algo ahí bien, hijo de puta, montado Que lo monté ayer Una tiraera Para... Para... Para tenerla ahí Quiero tenerla A mí me gusta montarla No es que lo vaya a tirar a nadie ni nada Eso lo tengo ahí Oye, ¿qué es eso? He hecho así tres veces Este... Pero quiero algo así Como un vallenato Una mierda así Algo bien cabrón Que suena distinto Como el aca Que el aca suena como que... Tú sabes que el aca tiene como que sus sonsonetes Mexicano Viva la raza Esta cara es la mejor capuñera Me da pa'l carajo El mundo materialista este en el que yo vivo El aca con la madre Las cadenas Las cadenas Eso mismo lo que hacen Te encadenan Las cadenas Lo que hacen Es que te encadenan A un mundo De apariencia Para que la gente diga Pero no está ahí Aaaaah Los relojes no Ni las sortillas Sí, y gracias a todo el mundo por el apoyo De la aca De la aca La aca La aca La aca La aca La aca que quiera grabar conmigo menos con tres personas pero yo grabo con todo el mundo barranquilla en la casa colombia va de colombia en mi segunda casa full love colombia en verdad en colombia siempre me tratan bien y los shows están cabrones y la vibra el público siempre está encendido ha hecho el día que en colombia gracias a dios me adoptaron y aquí en barranquilla yo no canto de tiempo con cojones porque siempre cali 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 medellín cali 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 medellín muaraventura hace poquísimo yo creo que el palacio de cristales para que ya tenemos uno aquí me vi lucho de nuevo mensaje este me puso todas estas vamos a dar la no lo voy a bloquear lo voy a dejar que voy a dar ahí para que diga otra cosa mandaba para yo corte y bulearte bien duro a ver si es verdad que tú va a ver si es que espera cabrón tiene una cosita mandaba argentina en la casa venezuela en la casa yo amo venezuela también mano hasta y lo que voy a ir para allá alentón en la casa barranquilla está full este ya el concierto muchacho qué pasó esa banderita a mí no sé no sé cuál es que yo con las banderas puf a veces pongo la de puerto rico se mueve de este y pongo la de cuba en el prd barredo y ahora en terrenas chile va chile también la semana pasada cerramos chile que tengo una grita en chile pero como soy la gente gritando de abajo muchacho pero no es por mí que por el concierto vallenato de lleno ha hecho ver lo que va a muchos de los que明 traders y luego por el tamego ya a qué le pasa a esto tú tienes en el fútbol en fuera de hasta aquí ¿Qué pasó? Al que dijo el comentario ahorita Que no me ha dicho más nada No te bloquees papi Quédate ahí Dile algo Dile algo Acabicho Dímelo Mikey De los míos Suelto Ah, yo voy a dormir ya temprano Mañana tengo concierto Y después tengo que ir por Macao Después tengo que ir para PR Y termino una cosita que tengo ahí Tengo un video también Y ya tú sabes No, ese no va para PR Ese que tú te pusiste ahí Yisi Ese no va para PR muchacho PR mandamos a nosotros Uruguay En la casa los quiero Joey Y dale para el Color Dury Dale para el Color Dury Joey Voy para allá ahora La gente que le meten al Color Dury El nombre mío es Bang 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 Regalate al bicho Cabrón Guajalajara Estoy loco por ir a México Usted no sabe que usted ha hecho un mariachi Yo a mi mujer Yo a mi mujer le hago la serenata Yo solo me he visto mariachi ¿Quién me va a tirar a mí? Era para que yo me lo como vivo y pfff Me lo escupo muerto Pero humilde 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 Hay que ser humilde Tú sabes que Mikey Yeray Desde la Teja España Vos sos un genio Mikey Deja la charatanería Es cabrón Dale mi gente Los voy a dejar Los quiero Los amo ¿Viste? ¿Me oyeron? Vamos a ver con los dudos Y dale para allá Yo voy Para acostarme Ya saliendo El grupo de las oficinas Y también de los estudios Donde toca las promociones Estamos por acá En New York Tengo Bueno La promoción de evidencia Rabio Televisión Página de internet De todo un poco Y para el trío Un saludo a la banada De los lobos Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!